Los medios de comunicación. Damos la palabra al ministro Manuel Tobar. Buenas noches a todos los que nos acompañan esta noche. Y agradecemos mucho que se hayan podido trasladar acá a la Casa Presidencial para poder conversar un poco y aclarar alguna información que está surgiendo, circulando en algunos medios y en redes sociales en relación con la rescisión del convenio entre Comerx, Procomer y Cinde por parte del Ministerio de Comercio Exterior y también por la promotora de Comercio Exterior. Es una decisión bien pensada, es una decisión fundamentada principalmente en un objetivo claro que es potenciar la atracción de inversión extranjera al país en cada rincón del territorio nacional, haciendo uso y maximizando los recursos y haciendo uso de esa proyección internacional, de esa proyección regional y de las competencias que por ley le corresponden a la promotora de Comercio Exterior. En este sentido, aprovechando este músculo que desde Procomer se ostenta, es que tomamos la decisión apoyada y sustentada por las diferentes cámaras empresariales como Cadexco, la Cámara de Industrias, la Cámara de Agricultura, de Comercio que conforman la Junta de Actividad Procomer. Nadie ha votado en contra de esta decisión, ha sido bien entendida y apoyada sumado a la nueva estrategia que desde la promotora de Comercio Exterior Procomer vamos a impulsar y trabajar para continuar atrayendo la inversión extranjera al país y generando los empleos que nuestra población demanda. Tenemos un 11%, hemos podido reducir en dos puntos porcentuales el desempleo en este país pero un 11% es verdaderamente vergonzoso. Y este 11%, de este 11% la mayoría de estas personas desempleadas se ubican o residen en las zonas económicamente más vulnerables y que nos han dado un mandato al gobierno para satisfacer sus necesidades. Ese es el mandato que el soberano nos ha dado y que por muchos años, muchas décadas, no ha sido atendido. Procomer cuenta con 27 oficinas en el mundo en destinos muy importantes y muy relevantes como los Países Bajos, en Europa, en Londres, en Madrid, en Dubái, en Israel, en Tokio, en Shanghái, en Sudamérica, en Colombia, ahora en Quito recientemente, en México, en Perú, en Santiago y en los Estados Unidos, en ciudades como Los Ángeles, Nueva York, Miami y Houston. Ese músculo que tiene Procomer, que ya ha sido responsable directo de la llegada de muchas de estas inversiones al país, será el músculo de Costa Rica en el mundo, junto a las oficinas regionales que tenemos en Costa Rica. En Pérez Celedón, en Guanacaste, en el Caribe, en la zona norte, en Punta Arenas y en otras regiones. El mandato y la decisión es clara. Vamos a continuar atrayendo la inversión en manufactura sofisticada, en los servicios sofisticados, pero también tenemos que atender otros sectores, como la agroindustria y manufactura liviana, que son soluciones precisamente para esas poblaciones vulnerables. Yo quisiera trasladar un mensaje de confianza a los inversionistas, a quienes nos han elegido a nosotros como destino de negocios. ¿Por qué? Porque a Costa Rica la eligen por su talento humano, por su apego al imperio de la ley, al respeto a la ley, por los derechos humanos, por nuestra democracia, por estos incentivos intangibles que juegan hoy más que nunca un papel clave a la hora de atraer inversión. Y, por supuesto, por los incentivos generosos e incentivos fiscales dentro de las zonas francas. Y, por supuesto, nuestro modelo ambicioso y agresivo de apertura comercial, buscando nuevos mercados que generen más inversión en el país. Es por eso que la inversión llega a Costa Rica. No llega por Cinde, no llega porque está Procomer, no llega por el nombre de tal o cual. Llegan por esos valores y esos incentivos que el país ofrece. Las instituciones son ejecutoras, son facilitadoras. Y el trap to y el cuido que le vamos a dar al inversionista extranjero, sea que decida ubicarse en zona franca o en régimen definitivo, donde hay una altísima demanda, la vamos a atender directamente desde Comex, como ya lo hemos venido haciendo desde que asumimos. Personalmente, yo debo visitar adentro y afuera del país a los principales inversionistas, a preguntarles qué puedo hacer por ellos para que puedan estar más contentos acá. Porque si ellos están contentos, nosotros también van a generar más empleos, van a reinvertir, van a ampliar sus operaciones. El mismo presidente de la República le encanta hacerlo. Le encanta sentarse con los inversionistas y decirles dígame en qué le puedo ayudar. Y hemos resuelto muchos cuellos de botella. La dirección de inversión de Comex tiene la capacidad para ello y, por supuesto, la promotora de comercio exterior, que tiene mandato de ley. Y por esa eficiencia de recursos, por esa capacidad y esa proyección y ese músculo internacional que tiene la mejor agencia del mundo desde el año 2014 en su género. Y, por supuesto, por su experiencia y su trabajo que ya viene realizando en muchas áreas fuera de la GAM, es que ProComer está perfectamente habilitado y capacitado para ejercer la responsabilidad que por ley le corresponde. Muchas gracias. Colegas, agradecemos ser breves con sus preguntas, por favor, para poder atender a todas. Empezamos con Roger Espinosa del SINAR y luego sigue Josué del Observador y, en tercer lugar, Canal 36. Muy buenas noches. Al dar este finiquito al convenio con Cinde, ¿qué recursos tiene ProComer para atraer esa inversión extranjera? Muchísimos. Yo creo que lo mencioné al inicio. Tenemos 27 oficinas en el mundo y podemos y vamos posiblemente a revisar esa lista para que, a la luz de estos nuevos mercados que estamos buscando, podamos hacer uso de ellas. Estas oficinas en Los Ángeles, como le he dicho, en Miami, en Nueva York, en Houston, en México. Hay importantísimo capital extranjero en México, en Colombia, en Perú, con voluntad y con interés de invertir en industrias, en sectores de la economía que, precisamente, se ubican en las zonas fuera de la gama, en follajes, en acuicultura, maricultura. Los ecuatorianos son campeones en agroindustria, en manufactura liviana. No significa que vamos a dejar de hacer lo otro, pero ciertamente hay que potenciar esos sectores y diversificar por origen. Obviamente, Estados Unidos es el principal socio comercial, el principal inversionista en el país. Pero sí tenemos y hemos recibido recados, si lo podemos decir de esa manera, de inversionistas provenientes de Asia, el Pacífico, del Medio Oriente y Europa, que se han sentido desatendidos. Y las oportunidades son inmensas. Y hay que mitigar, diversificar, perdón, para mitigar los riesgos. Porque si alguna, si nuestra economía principal cae en una depresión, bueno, el impacto va a ser severo. Entonces, por eso tenemos que mirar a otros frentes. Gracias. ¿Vos? Ministro, si me permite complementar, una particularidad que tiene Procómer es justamente su gobernanza. Procómer es un ente público, pero con gobernanza pública, público-privado. Y ahí participan las cámaras que mencionó el ministro, la Cámara de Agricultura, la Cámara de Industria, la Cámara de Exportadores, la Cámara de Comercio, UCAEP. De manera que la dirección, la visión de Procómer está influida y determinada por ese esfuerzo público-privado. Y ese esfuerzo público-privado es lo que a lo largo, los 25 años, que es la experiencia que tiene Procómer en mercados internacionales, ha decantado en tener estas 27 sedes internacionales, estas 7 sedes regionales, un equipo humano talentoso, una ventanilla única de inversión, la capacidad de adaptación que se ha demostrado en Procómer conforme ha evolucionado con las diferentes unidades y áreas de trabajo, y pues todas las fortalezas que han puesto Procómer los últimos 9 años como la mejor promotora de comercio exterior del mundo, según el Centro de Comercio Internacional, que es parte de la OMC y de Naciones Unidas. Josué, el observador, y se alista Canal 36. Hola, muy buenas noches. ¿Dónde está, Josué? Aquí. Aquí estoy. Allá. Sí, quisiera hacerle dos preguntas. La primera es, el nombre de la persona que puso este tema sobre la mesa, quién fue, si fue el ministro, don Manuel Tobar, don Pedro, si fue el presidente, don Rodrigo, quien puso este tema sobre la mesa para que se empezara a discutir. Y lo segundo es, se rompe este contrato, las funciones las asume Comex y Procómer es lo que nos están diciendo. Ustedes le pueden asegurar a Costa Rica que el desempeño en materia de atracción extranjera va a ser igual o mejor durante los próximos años. Voy a empezar por la segunda. Pues, por supuesto, porque esa es la idea. Nosotros no estaríamos tomando una decisión de esta naturaleza si no estuviéramos convencidos de la capacidad que tiene una institución como Procómer, que ya lo ha venido demostrando y el músculo y ese alcance internacional que tiene, esa presencia global que tiene. Estamos totalmente convencidos y tranquilos de ello porque no son decisiones a la ligera y obviamente es una decisión que hemos venido pensando no solamente desde el Ministerio de Comercio Exterior al cual me corresponde dirigir con mucha honra pero también desde el Promotorio de Comercio Exterior donde hay una junta directiva representada precisamente por cámaras empresariales que han apoyado esta decisión porque ellos confían en la capacidad de la institución que este caballero gerencia. Gracias. Canal 36 y se alista Tatiana del Financiero. Buenas noches, don Manuel José Luis Rodríguez de Televisión Canal 36. El hecho de que se rompa este convenio con Sinde y que lo va a asumir ahora Procómer que usted dice quiere decir que no estaban satisfechos con lo que estaba haciendo Sinde o Sinde dejó de hacer esto que usted dice que es explotar lo que ofrecen las zonas alejadas de la gama que ya lo han dicho en diferentes discursos por cierto. Vamos a ver claramente Sinde hay que reconocer que Sinde ha hecho cosas extraordinarias para este país y la seguirá haciendo o sea que vamos a ver Sinde no deja de existir Sinde es una organización de carácter privado una organización de naturaleza privada que seguirá existiendo y tienen otras fuentes de financiamiento ajenas a los fondos públicos que recibe pero si recibe 75% de sus recursos de fondos del Estado. Entonces ha sido una decisión obviamente bien analizada bien pensada a la luz de los resultados como le he dicho se han hecho cosas maravillosas pero también hay algunas deudas solamente en el año pasado el 4% del empleo apoyado por las sesiones de Sinde se ubicó en zonas fuera de la gama 6 empresas dígame usted ¿en dónde residen las poblaciones más vulnerables económicas socialmente? Siguiente Tatiana ¿quiere decir que Sinde va a seguir recibiendo los mil o 750 millones o ya no? No vamos a ver Sinde se financia tanto por recursos fondos públicos como por sus propios fondos de un fideicomiso que ellos tienen recursos propios ellos pueden seguir operando con esos recursos y pueden captar recursos de otra manera pueden cobrar servicios vamos a ver hay otras organizaciones de carretera privado que también se dedican a traer inversión de estas empresas consultoras hasta bufetes es decir es un sinnúmero de organizaciones de diferente naturaleza público privado público privadas o privado que se dedican a traer inversión ¿por eso ya no va a recibir fondos públicos que fue lo que se dijo también ¿por qué lo van a hacer de forma popular? sí perfectamente y podemos seguir trabajando conjuntamente pero lo que estamos transmitiendo el día de hoy es que Procomer quien tiene esa responsabilidad de ley y que es la digamos la la que gerencia esos recursos la que los recibe y los gerencia pues ellos se dedicarán a estas funciones que hemos venido explicando esta noche Tatiana el financiero y Alexandro y por tiempo esas son las preguntas que podemos atender gracias buenas noches don Pedro no hay duda que Procomer es experto en el área de exportaciones pero que antecedente tienen inversión extranjera porque si bien Procomer ha sido catalogado como el mejor en su área sin de por cinco años consecutivos ha sido catalogado como el mejor promotor en su área a nivel mundial entonces ¿qué seguridad tiene el sector al ustedes asumir este nuevo rol y este nuevo reto en el que se embarcan? Sí, bueno Costa Rica se ha visto beneficiada de tener dos grandes agencias una especializada en atracción de inversión otra especializada en promoción de exportaciones encadenamientos y otras cosas la seguridad y la tranquilidad que nos da es justamente esa experiencia internacional que tenemos esa presencia internacional durante más de 25 años y estar donde estamos además Procomer es cierto que no está en el proceso de búsqueda como objetivo específico fundamental de su agenda o de sus prioridades pero sí que ya lo viene haciendo en los últimos cinco años Procomer le ha generado más de 70 leads de inversión a Cinde a través de esa red de oficinas internacionales que tenemos en Asia en Medio Oriente en Europa en América del Sur en Centroamérica el Caribe América del Norte y lo que hacíamos era pues trasladarles ese lead además tenemos la unidad de regímenes especiales que es donde se administra todos los regímenes de zona franca entonces ya nosotros tenemos muchísima experiencia trabajando atendiendo inversionistas extranjeros la BUI la Ventanilla Única de Inversión que es una plataforma que integra toda la tramitología vinculada al inicio de operaciones en el país la unidad de encadenamientos uno de los factores más importantes que justifica tener un régimen especial como el de zonas francas es justamente los encadenamientos productivos más de 4 mil millones de dólares al año en compras locales que hacen todas estas empresas multinacionales que hoy en día se gestionan desde Procomer y esa relación con esas multinacionales ya la tenemos la capacidad de adaptación hemos desarrollado pues estrategias de transformación productiva de desarrollo de capacidades de incubación y aceleración de empresas Procomer tiene un equipo humano muy talentoso y creemos que podemos asumir esta nueva directriz del poder ejecutivo que está pues avalada y aprobada por nuestra junta directiva desde la administración eso es lo que vamos a hacer ejecutar esta nueva directriz creemos que tenemos los recursos la experiencia la capacidad del conocimiento para asegurarnos que que se fortalezca la estrategia de inversión extranjera directa en Costa Rica y quiero reiterar y resaltar con las empresas multinacionales que ya operan en Costa Rica que vamos la institucionalidad va a seguirla apoyando nosotros vamos a estar ahí de manera directa personalizada si alguna empresa multinacional tiene dudas tiene inseguridad está preocupada está intranquila pues la mayoría tienen nuestros teléfonos nuestros correos y nos ponemos a las órdenes para atender cualquier inquietud que pueda haber tanto a nivel de las operaciones locales como los headquarters las casas matrices que puedan tener dudas reitero que la propuesta de valor de Costa Rica se mantiene seguridad jurídica talento humano ubicación estratégica incentivos fiscales institucionalidad de apoyo y estabilidad social paz dos puertos podemos seguir hablando de la propuesta de valor de Costa Rica esa se mantiene y eso es lo que vamos a seguir utilizando como herramientas para seguir atrayendo más inversión extranjera directa a Costa Rica con diversidad de orígenes es decir de diferentes partes del mundo con diversidad de sectores es decir sectores no tradicionales agricultura sector de pesca alimentos industria fílmica etcétera y por supuesto todo con el fin superior que es generar más empleos especialmente fuera del gran área metropolitana perdón déjeme añadir una cosita no solamente estamos resguardando los incentivos que ya ofrecemos más bien estamos yendo más allá hemos hecho una publicación recientemente de una reglamentación muy ambiciosa de nuevos incentivos para traer inversión fuera de la zona gama pero también hemos sido claros de que tenemos que hacer más los retos están ahí estamos convencidos de ello pero nosotros lo que queremos es estos incentivos que ofrecemos multiplicarlos potenciarlos por eso también tenemos hemos emprendido una agenda de política comercial muy ambiciosa hemos lanzado negociaciones con Israel con los Emiratos Árabes Unidos acabamos de cerrar con el Ecuador queremos ir a la Alianza del Pacífico ciertamente está en stand by por la situación que todos conocemos diplomática entre algunos miembros del bloque queremos ir hacia la zona del Pacífico con Japón el acuerdo de economía digital con Nueva Zelanda y Singapur y seguimos avanzando en esos procesos de apertura comercial que lo que hacen es traer más inversión al país al final de cuentas entonces estamos resguardando lo que tenemos pero además estamos profundizando y generando más incentivos porque es por eso que las empresas eligen a Costa Rica por su valor por su propuesta país ¿Alexandro? Buenas noches entiendo que hay como una desatención en dos vías por una parte hay una desatención según dicen ustedes de la inversión en las zonas costeras y en las periferias del país las poblaciones más vulnerables y también una desatención de los inversionistas extranjeros que han enviado recados pues con descontento y demás entonces una pregunta por un lado es si ProComer es responsable también corresponsable de esta desatención y por otra parte nada más pedirle un dato porque usted decía que el año pasado Sinde fue responsable de seis proyectos de inversión fuera de la gama ¿de cuántos fue responsable ProComer? Gracias Vamos a ver su pregunta claramente tiene una una connotación importante que es que es oportuno aclarar aquí el énfasis es no es quien ha sido el responsable de no haber hecho es que quien va a ser el responsable de hacer lo que se tiene que hacer y hemos identificado que ProComer es la agencia que está mejor posicionada por nuevamente por su proyección internacional por su enfoque de atender aquí las regiones fuera de la gama que mejor pueda hacer eso entonces yo yo revierto un poco su pregunta en el sentido ¿quién ha sido responsable? ¿quién va a ser responsable de atender los retos y desafíos de atraer inversión a las zonas más vulnerables? la segunda parte se pregunta si me la puede repetir por favor claro no si no me equivoco dijo que Cinde había pues participado directamente en el desarrollo de seis proyectos fuera de la gama en 2022 quería preguntarle pues si ProComer ha participado también en 2022 en esto y cuántos proyectos más allá de las cifras yo le voy a decir una cosita hay muchas inversiones que llegan al país solas hay otras que llegan por Cinde hay otras que llegan por el gobierno por la misma ProComer o por otras organizaciones de carácter privado entonces más que números de ecuación para validar el desempeño de una organización o la otra lo cierto es que el señor presidente de la república tiene un mandato el soberano que en el sentido de que hay que generar esas oportunidades a esas señoras y a esos jóvenes en San Carlos en Pital en Limón en Buenos Aires en Golfito en todo el territorio nacional porque es vergonzoso y sería vergonzoso para nosotros y yo no nosotros no queremos pasar a la historia como otro gobierno más que no propició esas oportunidades de empleo y permitir que mujeres se queden en sus hogares sin oportunidades de empleo principalmente esas regiones vulnerables o jóvenes que se dedican a delinquir buenas noches agradecemos a todos los colegas por acompañarnos a esta conferencia prensa gracias 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 a todos los colegas